y hola amigos y amigas muchos y muchas gracias porque bien tengan dos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desearé finalmente estamos aquí en el americano 12 monitor seguimos explorando carreteras macaleñas aquí en el mapa de colombia realizado por macaló listo de mapa de macaló y pena estamos aquí en paduas y vamos para alto de letras de que a subir alto de letras a ver qué tal que les dio una vez les go ya que hay quien ve cuando acerca de alto de letras pero la verdad siempre siempre toca y como sufrir un poquito más que pasa entonces bien pues guarda trasera acá se despiden aquí estamos en padua aquí dice colombia el tercer país más lindo del mundo hay papás estrellas colombia y bueno estamos aquí en ese parqueadero central 24-7 un parqueadero público y bueno nada más y nada menos que no nos vamos a conectar nos venimos aquí con este doge 900 así que nada una bellecera de doge una de raquera y se lo desamuestro quedamos pues cargados a tope vámonos por aquí y bueno ahí pueden ver todo y pues nada vámonos al interior de nuestro camioncino bueno en el interior es así nomás venga yo hago una cosita por aquí y ya nos vamos pisando lo que la verdad es que en vez de eso producir medio medio lejos digo que no se dice igualmente yo no me siento como tan pegado a al volante y pues nada y así es el interior de nuestro doge 900 ahí el árbol madideño ahí el otro loco madideño también pues nada la foto y que el camioncito todo full bonito tómelo todo correcto así que bueno vamos encendiendo motores vaya calentando ahí pues ya saben por aquí queda pagoas no más que aquí en el mapa me están los nombres de ciertas lugares así como puntos de referencia y puestos pero estamos aquí en patoas y vamos para alto de letras y vamos así y ahorita vamos para aquí a la entrada del neonado de ruiz a ver que así que bueno es bueno vámonos que queden un beso cerca la verdad no es cierto damos stop direccionales a la izquierda y vamos saliendo con cuidado 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 bueno esto es mozo que no venga nadie, no venga nadie no viene nadie pues aventémonos y bueno así es Pazwas para que lo conozcan eh, para los que no quieren saber como es Pazwas aquí en el mapa de Bancalo, Pazwas y Espados, está bonito, para que pero está bonito, está bonito bueno de hecho esta ruta me dice que yo ya la hice pero yo esta ruta no la he hecho en este mapa no recuerdo haber hecho esta ruta y me dice que ya la iba he hecho pero no esta ruta no la he hecho no se porque salía así como semi embarcada en ciertos lugares quizás muy anteriormente quien sabe porque sigue siendo el mismo perfil me hace mucho y bueno empezo si saneamos así vamos a concentrarnos para llegar bien, para llegar sano sea salvo vamos a ir repasando el carril, el amarillento para acá, ahí va este código cambia bueno por cierto tenemos una caja de 18 velocidades que cambios más rato tenemos la baña es abrir para que ponga más complicada esta ruta que les cuento gente les cuento que las rutas aquí se están haciendo más densas se empiezan a poner más densas así que vamos a ver como las vamos a hacer porque hay rutas más abajo del mapa hay rutas que mejor dicho una rutica chiquita no ves son rutas que ya ahora subo hora, hora y media más o menos para llegar al punto más cercano al caserío más cercano por así decirlo como a las ciudades más cercanas cuando se va a entregar siempre toca hacer bastante recorrido con el motor ya saben como se escucha tónico, autogúmero, 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 autogúmero así se pueden bajar loco ahí bajo no se note mucho es otra cosa pero es que bajo bajo ahí bajo ahí está la mitad del vidrio bajado bien ya visto que eso sí se bajaba de hecho yo lo bajaba pero yo notaba como si no se bajara el vidrio esta vez sí lo noto esta vez sí esta vez sí vamos a subir vamos a subir vamos a subir vamos a subir va a subir vamos a subir vamos a subir vamos a subir vamos a subir para arriba nosotros y ahora rato vamos a ver la bocina como es la bocina bien respetable digo que no si sí la bocina está bien está respetado de hecho este camión es una de ellas una de ranquera loca por cierto en la descripción estará el indiescar de este camión por si lo quieren conseguir estamos en la 1.48 listo listo en día que es 1.48 cuando termine de recordar este mapa creo que voy a actualizar a la 1 a la que haya 1.49 1.49 o lo que sea ahí para arriba pero ya cuando termine el mapa ahí ya me actualizo por el momento no por el momento voy a hacer esta versión la otra versión vaya agarrando bien se quede full al día aunque la verdad que hay muchos mapas por recorrer todavía la verdad tenemos mucho pero mucho mapa para recorrer y explorar todavía sus cajitas como yo le dije anteriormente los quería hacer como videos todo para que no me perdieran al cabo del tiempo no y tuvieran como más posibilidad de estar explorando y saber con la movida con la movida con el mapa en tal tiempo y así porque en directo bueno directo fue y después al tiempo ya bajando atrás y bajando atrás bueno unos pero la gran mayoría de directos pasa eso que más que todo como en el momento ya futuro pues va bajando vamos a ver gracias a las que se hagan y listo no hay problema no hay problema vamos a ver hablando directo ya se sacó el este lo que le interesa pero ya andamos haciendo bastante listo uy este lado pero para este lado si es hondo acá no por aquí breve pero allá atrás si se ve hondo ok ya me dio cuidado menos mal somos camiones los cortos aquí de torno imagínense ya lo nuestra timura por aquí o peor aún conducir en un bus ok miedo miedo a mí miedo para los pasajeros y miedo la responsabilidad de llegar un montón de gente joder y hablando de eso por ahí chequearon que anda sale una motilla por ahí anda rodando bastante y un bus que va a un precipicio a un volado loco se fue se llevó todo con esto no es barata ahí vici me olvidé el nombre de ese bus ese pero un bus ahí rosa con mora y unas vainas así pero ese fue volado y valió de río pero valió de río que loco es todo feo eso uff van esa subida hermano no nada más que tenemos es motor imagínense donde no tengamos motor por aquí no subimos por aquí cualquier carga no sube y con cualquier motor tampoco nosotros vamos pesados está chido que no sé si vamos pesadito vamos muy pesado de río pero traemos motor para que que dé la talla eso sí es la verdad traemos motor para que dé la talla pásale pues mío no pásale ahí puede pasar rebase 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 le ativo direccional rebase no rebase hermano le ativo que tiene libre tiene libre no ni porque le ativo direccionales ni porque le ativo direccionales rebase no ese man ese man no toca robo te depende la meteré eso usted sube no le pone las si baja rápido otro se lo lleva ni porque el culpado el culpado es ahí que está rebasando el doble línea perdón tenía miedo de dejar de echar ese cambio ahí porque un cambio en falso y ahí nos quedamos como medio revolucionados ahí así de cara cambió no pues ahí durante el plasito pues espere pero cuando subida es mejor ir lento pero seguro porque el cambio ahí le devuelve el cambio para atrás y le va a darle ver también el cambio el pan además el tren el cambio Es una nipida bonita ese freno de motor. Vamos a ir al busetero. Ya bueno, ahí viene la T-800. También. Estamos jugando con las reliquias con los tiempos. Ah, y si se la va a poder rebasar. Me rebasó ahí y no me rebasó en una curva más cerrada. Ahí si ya era acido, ¿verdad? Acha de hasta, mejor dicho. Mencionándale hasta de qué color ya pinta el carro. De hecho, del interior no se nota casi como es la subida, loco. Pero es subida, subida de rato. Y eso es que en esos momentos estamos en el punto como más tranquilito ya. Bueno, mi gente, entonces también créditos al desarrollador del camión. Al desarrollador del camión. Listo. Que te acuerdes. Que te acuerdes. Que te acuerdes. No me acuerdo, lo siento. Bueno, así que la vaina es que algunos pues crean un motor. Y otras personas a veces le meten la mano y a veces lo actualizan y cosas así. no, entonces por ejemplo este camión he visto a dos o tres personas que le han metido mano actualizalo y hacerle alguna otra cosita más que esto es para actualizarlo entonces pues esos créditos hay como a quien, no sé, no sé quién de todo fue de donde lo cogí, no me acuerdo lo que pero por ejemplo también le meteremos a este camión al compa que se llama, se me pasa el nombre de este compa, pero también le meto la mano y en donde más he subido este camión hace este camión es donde más lo vi, hace mucho tiempo, bueno en el canal del capillo si no me acuerdo pero para allá me pareció una vez ver este camión también, pero no sé si le meto la mano o no no creo, no creo, porque si no le atribuiera logo por todo lado pero me he herido en el canal de Charlie si no estoy mal, pero hace muchos meses atrás también está este camión no sé si lo actualizaba o cómo la va a ir yo creo que voy para allá por donde lo conseguí eh, por donde lo conseguí no, por donde lo conocí en el principio antes de empezar a usar mods, porque yo no sabía que era un mod, para que se usara los mods ¿viste esa joda? fui aprendiendo ahí, después del tiempo, fui aprendiendo toda la mod, fui a los mods y a esa joda sabía que era posible si, antes de tener el juego pero no sabía bien la mod, pero no sé cómo era, cómo era, que ponía, se aplicaban, se modificaban, se eliminaban, entre esas joda pero bueno, de hecho, el antes se lo conseguí fue para eso lo sale para usar mods y con mapas, porque el mapa va a ser, pues nada que ver bueno, sí, pero para este juego no solo es un mapa básico eso no fue cambiando, hermano, con esta revolución ahí, sí me dejo pasar, ¿no? me dejo pasar de chalefán me dejo revolución hace demás este man, ¿cómo hace eso? está loco, ¿qué, mijo? ¿qué, mijo? ¿qué, mijo? me dejo, 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 ¿qué? me mando al vender ¿verdad? pues es que llamas de robo ah bueno, parecía vender, pero no era me dejo, me llamas de robo, robo, pero me dejo me dejo a lo que niño es este robo no es loco mi tiempo me vi en cualquier otroете me necesito hace ni mucho, pero no, nunca hace ni un poquito esos días, no me tiran dos días, hace bastante hace bastante, hace bastante me dejo a ver a tus papás me acuerdo de cuando bajan los season dos días a las cinco después de los season seguía este programa Vamos a hacer esto, bueno, y muy bien, y está así sencilla lo hace en la número 1, hay cosas que, mejor dicho, están más allá que acá. Pues hay que apreciar cada vaina, loco, pues hay que apreciar cada vaina, y en cada vaina, en calle, talle, por muy grande o pequeño que sea, hay unas medias, ya loco. Las curvas que uno dice, esta curva ya no es de donde salió, pero son muy constantes. Vamos a cerrar un poquito, listo, cerrar ahí, desde ahí a mitad, medio cerrado, medio abierto. En serio hermano, nos estamos creando, no me quiere coger el próximo, listo, ya ahí loco, ya no me quería coger el escandiólogo. Estaba mañadísimo, ese cambio ahí, no me quiere dejar cambiar. Como que no es lo que le iba a dejar, hermano. El cambio es, va y viene, hermano. A esos otros cams, hermano, no da nivel. Vamos a arreglar un poquito. Se cambió, si se hagan, conducirme más de bueno. Lo demás debía, si se hagan, conducir este cambio. vamos a ver, vamos full, vamos snip, vamos por red vean ahí, en mar de pasar, como ya, olíamos por aquí como es la señal de que puede rebasar ahí, no viene ahí para rebasar hermano, no va rebasar, no va rebasar aunque no se me metan en una doble vía todavía, no se me metan en una doble vía aunque no se eche, me voy a abrir el vídeo, no va a ser algo a veces confunde el botón del vídeo con el botón de las intermitentes bueno lo que venía diciendo, aunque no se me metan en una curva a rebasar miren justo esto le da a lo que decía yo yo mijo, entonces que, que mijo, que pues quita, quita, quita pues mijo no, rebasa o lo, o lo redagó mijo viene ahí conduciendo, la, la mona no es mona, cuidado con eso hermano veanla, veanla otra, me dijo, no, hay ahí una mona conduciendo esperemos aquí yo, jajaja, jajaja, a ver, eso dijo lo de, de, de la T-800 queremos aquí, que seguí y a ver que va a hacer ah si vean, ahí quedaron, ahí quedaron plasmados los dos y piensas a cuándo, los que dicen que dónde salen los trancones este mirador aquí, para donde sería, para donde, mira para donde así que ahí no hay, no, mejor dicho ahí no hay, para donde mirar así que el monte pues quizá más arriba, o otro que mire hacia acá, no, hacia atrás más no hacia allá que estos parro razas, doble línea, como si nada, como si no existiera la doble línea ah, mentiras, no digo nada, yo también soy igual si viene alguien muy, muy lento ojo aquí me voy a dar, miren esto si viene alguien muy, muy, muy lento pues es loco, ¿no? y si no me dan la señal es ver uy, 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 ojo aquí con el hermano, un señor, un hermano y si valemos y ambos venimos a empezar de verlo, la haga como en bici porque no me voy a ir ya así y así pásale socio, pásale, pásale tranquilo o quite ese día de miedo la T-800 no le va a dar paso dice que la T-800 le va a dejar de entrar pero la T-800 no le va a dejar de entrar hermano, pase ahí hermano, pásale, pásale ahí pásale, pásale, pásale no le va a pasar, no va a pasar pues ahí se quedó entonces la danzulita como se ve aquí muy mela, pero vaya allá a ver qué cago que no es así parece que más arriba será en pura curva lóco, ya pues pues, o sea, que más arriba será en pura curva no digo un precio porque no soy de apostar vainas así Y me dijeron, havalo bien. Luego me dicen que esta mamá te vas a tener un gran grupo. Va a tener los ojos bien abiertos. Bien abiertos, papá. Bien abiertos. Nunca se sabe. La ciudad es de veras. Ya no pendiente del interior. No tan pendiente. Desde el exterior se nota el pendiente. No te quise dedicarme. No nos hemos quedado ni una sola vez. Hemos sido re pesados. Pero no nos hemos quedado. Ahí se pegó el AT800 con el bus. Si lo vieron? Es que eso era lo que el bus quería. Pega hacia allá. Y eso que pensé que se iba a pegar era conmigo. Pero no. Se pegó el AT800. Había que solucionen ellos. Yo tengo la razón. Ya la foto. Es que lo solucionamos. De otra manera. Y aquí si hay vista. Y aquí si hay vista. Aunque sea para allá abajo. Pero hay vista. Había que ver. No sé si puede ver un mirador. O sea. No m- bueno. M- más tarde que manera tal vez. Un punto. O sea donde haya para dónde mirar. Bueno, no para dónde mirar sino para poder mirar. Mi hermanos de bandera Gomelo no era elかった del niño que quería en tu fidesцию, pero elevate tu captainía y que rápida, vend a seguir y despedirID en tu beat, Porque cuando están pendientes y entonces, se deja echar el ámbito, pero bueno, prefiero que esto ha sido así lentecito, pero a lo seguro, que el Chekami se me apague y ya no prenda más, jaja, así que es verdad, si imaginan eso, el Chekami se me apague y ya no prenda más, así que hoy se baila, eso es otro orden de baila. Papá, bacalo, bacalo, alto de letras, no me entiendes, subimos alto de letras, papá, debemos subirlo alto de letras, sin mucho de arraso. De hecho, pensé que nos íbamos a sembrar un poco más subiendo, pero no, mejor aún no. Bueno, nos pongamos direccionales a la derecha, pero por aquí me freno, después de la estación de policía me dijeron. Eso me pasa en la policía, después de la estación de policía. Ah, pues madre, eso me pase de entrada, yo creo. Eso me pase de entrada, loco. Aquí no hay una zona donde hay la vuelta, o sea, allá va. Bueno, aquí es donde hay la vuelta. Vamos a ver. Es que estas, estas carreteras así son bien, no me vas a ver, no. Aunque creo que era en mi lado y allá. Igualmente voy a entrar aquí a ver. Quizá algo me, pues me devuelvo, tengo acá allá. Ay, no era. Ah, que de buenas, yo, ah. Mira, era aquí. Y era yo para allá, si me hubiera equivocado. Como quien dice, ah. O sea, que retrocedo en reversa, hermano. Aquí la raza está medio complicada, joder. Joder. Y así. Va a retroceder, va a ir, va a joder así. Porque va a retroceder, no es que, no es que, no quiere retroceder. De hecho, a mí me encanta retroceder. Pero, pero con cartita así como la que lleva aquí. Se me, a veces se me de dificultad. Se me de dificultad porque se, se, se quiebra la vaina de la carga. Y ya. Ya. Ah, pero vean los muebles. Listo. Llegamos, mi gente. Bueno, ahorita bajamos y terminamos en, en cosas que llamas esta vaina por allá abajo. O, bueno, por allá, por, el nado de Riz. En la curva antes de estar en el nado de Riz. Ahorita vamos a bajar allá. A, a la placita que hay allá. Tengo que hacer unas vainas por allá. Bueno, dice, papá. Bueno, dice que, todo excelente, papá. Así que, bueno. Todo full, todo nitido. Tómalo. Todo correcto. Todo uno, vamos. Hemos llegado. Y bueno, mi gente. Ahí conocieron alto de letras. Tiene el mapa de Colombia. Y ya. De más alto. Al alto del E. Vamos a bajar aquí. Justo aquí esta curvita aquí. Aquí hay un metadito ahí. Vamos a bajar allá. Ya. finalizamos este freno motor está bueno como para hacer así para frenarlo así hacerlo sonar así está bueno suénelo si piensas avance a sonar esta vamos a sonarlo pues a sonar el estilo se siente mejor te escucha más te escucha el estallido pues que se genera el freno motor es como esos carros que hacen plas 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 y tiran su ráfaga de... de... ¿cómo es? ¿de cómo sería el quemado? oh wait... no... no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!